Pues sí, como cada semana le llevamos a los espectadores tres puntos claves del rival, el estilo, los datos y a algún jugador top, siempre intentando pues que tengan un panorama amplio del rival que se enfrenta al revuelto y balompié. Además un equipo a la vez que yo creo que está muy por encima de las posibilidades iniciales y eso es mérito de este hombre, del Pitu, que en el tiempo que lleva está dándole una vuelta al calcetín a algún club que se lo encontró en una situación bastante lamentable. La victoria del otro día ha sido un refuerzo positivo pero el partido del domingo es una historia nueva, al final la meritocracia el día a día hace que Abelardo apueste por los futbolistas que están en mejores condiciones. Pese a las bajas y en esta victoria ante el Levante yo remarco sobre todo la banda izquierda. Duarte y Joni son dos futbolistas muy parecidos, de mucha potencia, mucho recorrido y aquí se ve perfectamente en el plano general como en la banda derecha el lateral es de largo recorrido de ida y vuelta pero en la izquierda fíjense lo retrasado que está Duarte. ¿Por qué? Porque va al espacio y Joni prácticamente de delantero centro. Ese matiz hoy no debe sorprendernos porque Joni con Abelardo está cogiendo roles no sólo de extremos, tampoco de carilero, es prácticamente un media punta por momentos y estos tres nombres propios ¿no? Yo creo que Calairi, Duarte y el propio Joni le dan en esa zona de ocupación media mucha presencia ofensiva y defensiva. Insisto mucho en lo de ofensiva porque es un equipo que dispara muchísimo, dispara incluso más que el Betis y si se dan cuenta y se fijan en los puntitos que es donde se realizan los remates, la parte derecha, muchos son dentro del área. Eso quiere decir que hay muchos centros. Es un equipo que por derecha y por izquierda tiene muchísima presencia. Lleva el balón a la derecha con un 43,1% pero es por la izquierda por donde suele sorprender. No necesita el balón, un 47,4% de posesión contra el Levante. No lo necesita porque su fuerte es otro, es sobre todo el llevar el balón a una velocidad muy alta, el generar contragolpes, son prácticamente 13 disparos a puerta por tres del Levante, de ellos cuatro a puerta por cero del Levante. Y eso quiere decir que es un equipo que tiene muy clara su filosofía. Que en esta última jornada, y este es el gol, que fíjense donde recupera Joni el balón para rematar en el minuto 92 aproximadamente del partido contra el Levante, donde estaba presionando este jugador Joni y un futbolista que además pertenece al Málaga, que está jugando en el árabe cedido, pero cuya cláusula de rescisión está en unos dos millones, un jugador muy interesante y también con todavía bastante joven. 27 disparos a puerta, su zona de ocupación derecha, izquierda, media punta. Ya les digo que es un jugador al que hoy hay que atar muy en corto. Y en el baremo de estadísticos, sobre todo, que el Alavés remata más que el Betis, que realiza más faltas que el Betis, y esto es importante, son 329 por 251, porque la manera que seguramente encuentre el Alavés de parar el juego creativo será con más faltas tácticas, hay que estar muy atento a eso. Los detalles, los detalles que hay que tener en cuenta con este deportivo Alavés de Abelardo. Se está todo...